Por fin en nuestras manos Surface Pro 4. Casi tres años después de meterse en esta aventura de hacer dispositivos, de convertirse en un fabricante más, Microsoft nos trae la cuarta iteración del Surface Pro, del producto con el que quiero ir dos mundos. El mundo del tablet y el mundo del equipo portátil, del portátil de toda la vida. En conseguir que en ambos territorios podamos acometerlos con un solo dispositivo. El Surface Pro 4 viene bastante renovado, bastante más por dentro que por fuera. Trae nuevo teclado, trae la apuesta con Windows 10 profesional, es decir, con el sistema operativo completo, dejando atrás aquella aventura de RT y todo aquel lío que teníamos con los Surface. Bueno, pues por fin, primeras impresiones en nuestras manos Surface Pro 4. En la primera impresión con la Surface Pro 4 hay una cosa que llama poderosísimamente la atención. Lo primero que nos salta a la vista es, sin duda, la pantalla. La pantalla, bueno, sigue siendo excelente en estas primeras experiencias que hemos tenido con él. En brillo, en contraste, puntos muy importantes. Ahora tenemos más pantalla en el mismo tamaño de dispositivo. Nos vamos a las 12,3 pulgadas y además aumentamos la resolución. Más puntos por pulgada, mayor resolución en el Surface Pro 4 y lo dicho, importante el adelgazamiento de los marcos. Esto es una decisión en un producto como este, en el que quieres ser a la vez tablet y luego funcionar como portátil, que tiene sus contrapartidas, porque en tablet digamos siempre algo de marco para la sujeción con las manos nos viene bien. Pero, en todo caso, creo que en este primer vistazo, en esta primera experiencia, Microsoft ha hecho un compromiso bastante bien resuelto. ¿Por qué? Porque tiene un marco más pequeño que Surface Pro 3 y eso en la parte portátil nos va a dar más pantalla, mejor experiencia. Y para la experiencia portátil, perdón, para la experiencia tablet, pues es lo suficientemente grueso como para que la sujeción sea razonablemente cómoda. Así que en este primer vistazo a la pantalla, apunta muy buena nota para Surface Pro 4. Bueno, seguimos con lo que ha sido la seña de identidad y que ahora muchos otros están, en lo que muchos otros están inspirando, el kickstand del Surface Pro. Bueno, digamos que mantienen un poco lo que ya habían planteado, que sea flexible, que nos permite tener muchos ángulos, eso es muy importante, sobre todo a la hora de tener una buena experiencia cuando tienes, estás obligado, por ejemplo, viajando en avión o viajando en tren, a mantener un ángulo determinado. Entonces, bueno, en esta parte, de nuevo, pues bastante buen funcionamiento. Siempre tendremos un poco la duda, y esto habrá que probarlo un poco más a fondo, si han conseguido mejorar esa experiencia de cuando tienes el equipo, no sobre mesa, sino sobre las piernas, cuando muchas veces tienes que trabajar, pues atendiendo una rueda de prensa, por ejemplo, en nuestro caso, y ahí es donde muchas veces el factor format del Surface Pro le hace palidecer un poco frente al concepto de portátil tradicional. El teclado. El teclado, de nuevo, ha sido una de las mejores noticias con Surface Pro 4, la nueva Type Cover de Microsoft, que, por cierto, si tenéis un Surface Pro 3, es compatible con él, es interesante echarle un vistazo. ¿Qué es lo que encontramos con el teclado? Pues es un teclado bastante más profesional. Por fin tenemos algo de espacio entre las teclas. Tenemos un teclado con bastante más recorrido y en nuestras primeras impresiones puede que no llegue a la experiencia completa de un teclado del tipo de HP, Lenovo, Dell o Apple, pero, sin duda, es una mejora sustancial. Así que creo que poco a poco Microsoft se está acercando a la experiencia real de un teclado de portátil. Otra buena noticia, el Touchpad. El Touchpad, aquí hay que reconocerlo en uno de los puntos débiles de este producto, de este teclado. Ahora, bueno, ganan un 40% de superficie. De momento, las primeras impresiones son buenas, pero, bueno, tendemos que... Va a ser uno de los puntos críticos del análisis de Surface Pro 4. Ver si la conjunción de este Touchpad de mejor sensibilidad, según Microsoft, y de mayor tamaño, que podemos contrastarlo a primera vista, junto a los gestos de Windows 10 nos consiguen dar ese paso a llegar a igualar, a llegar a competir, pues, bueno, con la experiencia de Touchpad que realmente ha liderado el mercado en los últimos años, que ha sido la de Apple. Que no se nos olvide dos aspectos del teclado que también son bastante interesantes. Por un lado, tiene esta doble posición, para el que no quiera tenerlo fijado a la mesa, pegado. Tiene este modo de funcionamiento con inclinación y tiene retroiluminación configurable. Entonces, bueno, va a ser uno de los aspectos del análisis que, sin duda, pues, más vamos a tener que mirar. Un recordatorio se vende por separado. Cuando veáis el precio de la Surface Pro 4, tened en cuenta que la Type Cover, que es, bueno, yo creo que de cualquier punto de vista aparece el tipo de producto, un complemento imprescindible. Se vende por separado y son 150 euros, 149 dólares adicionales que hay que sumar al precio del producto. Más cosas interesantes que hay que contar de la Surface Pro 4. Trae un puerto USB 3.0. Quizás aquí, para los que digamos que estamos más acostumbrados a un modelo de portadilla tradicional, se queda un poco corto, pero, bueno, ahí está el puerto USB 3.0. Trae otro puerto dedicado solo para la integración con el dock. Yo creo que también uno de los aspectos más interesantes de este producto, el poder llegar a la oficina, a casa, y conectarlo a un dock junto a una pantalla y, de repente, pues, bueno, tener una muy buena experiencia de escritorio. Y que no se nos olvide, tenemos que hablar de esto, del lápiz, que ha sido una de las señas de identidad de la gama Surface Pro. ¿Qué novedades trae? Bueno, tenemos el botón de borrar. Bueno, y sí, digo bien el botón de borrar porque, además, es clicable. La experiencia con el botón, pues, bueno, digamos, está muy integrada con Surface Pro 4 y con el ecosistema Microsoft. Un clic nos va a hacer saldar OneNote. Doble clic nos va a conseguir hacer una captura de pantalla y, además, no la va a introducir directamente en OneNote. Y, pulsación larga, nos abre Cortana para que podamos hacer el consultas e interactuar con el asintente de voz de Microsoft. Entonces, bueno, el lápiz pasa a ser no solo un elemento de dibujo y de texto, que, bueno, aquí ya Microsoft tenía una nota muy alta, es decir, los 1024 niveles de presión, una experiencia bastante buena, una experiencia bastante buena, además, con la mano apoyada en la pantalla, está muy en todo ese tipo de interacción. Y, además, se convierte ahora en un elemento de interacción adicional a complementar, pues, a teclado y touchpad y a la experiencia táctil de la pantalla, que no nos olvidemos. Parte del valor del dispositivo es que la experiencia táctil la tenemos integrada. Último punto, el lateral es magnético. Por lo tanto, tenemos una sujeción automática a la pantalla de Surface para, bueno, ese gran problema que es proverbial con todos los equipos que disponen de algún tipo de pen, que es la pérdida del mismo. Ahora tenemos un sistema magnético que lo mantiene pegado a uno de los laterales. En el lado en el que no da el puerto USB, pues, tenemos una superficie bastante alargada que nos permite dejar aquí el lápiz con mucha comodidad y la sujeción parece bastante fuerte. Aquí siempre vamos a tener nuestras dudas, porque, bueno, esto ya sabemos que los dispositivos que tienen OKDA suelen funcionar mejor para la no pérdida del pen, pero en este caso parece que es una sujeción bastante fuerte. Lo probaremos bien en análisis a fondo de Surface Pro 4. Algo importante a la hora de afrontar un producto como Surface Pro 4. En su interior vamos a tener distintas soluciones Intel, distintos SOCs, distintos microprocesadores, y en función del que escojamos tendremos distinta potencia y distinto precio. En la capa de abajo, es decir, el más barato y menos potente, va a ser la solución basada en Core M, que siempre y en todos los equipos que hemos analizado, pues, nos genera muchísimas dudas desde el punto de vista de la potencia y la productividad. Ahí realmente tendríamos una pequeña alerta sobre si lo que buscamos realmente es un portátil portátil, escoger una opción tipo Core M. Queremos que todavía no está madura la plataforma, pero luego tendremos los Core i5 y Core i7 que nos irán dando más potencia a cambio de más dinero. Por último, tenemos que hablar de un aspecto fundamental en el producto. Al final, el Surface Pro 4 se posiciona como algo, como un dispositivo híbrido, convertible, que puede servirnos para sustituir el combo tablet más portátil. La experiencia como tablet. Como tablet, bueno, tenemos un discurso y un debate clásico acerca de, bueno, de un equipo que se va a los casi 800 gramos, que se va a 12,3 pulgadas, que es verdad que ahora tiene un poquito menos de marco, pero que sigue siendo voluminoso y que, por lo tanto, como tablet, pues, tiene ese déficit a la hora de competir con los tablets puros. También tenemos el tema de la plataforma y el sistema operativo. El modo tableta de Windows 10, pues, está bastante bien ejecutado, la experiencia de usuario nos gusta y es bastante buena, pero tenemos siempre, con la plataforma Windows, en el modo tablet y de aplicaciones puras para tablet, el déficit de que el ecosistema es bastante menos rico de lo que podemos encontrar, pues, en otras, Android o iOS con el tema de iPad. Bueno, y en este debate del ecosistema, pues, la opción de Surface Pro 4, igual que cualquier opción con Windows 10 profesional o completo, tenemos todo el ecosistema y toda la riqueza de las aplicaciones, pues, pensadas para escritorio de Windows 10 y en alguna, la experiencia táctil o pura tablet. Aquí, mi inciso, mi favorita es, por supuesto, jugar al Civilization 5 en la cama solo con el tablet. Es algo que ninguna otra plataforma ha podido igualar hasta ahora, pues, es más rico y más completo y tiene toda la base histórica de los desarrollos para plataforma Microsoft. En definitiva, la primera impresión con el Surface Pro 4 es bastante, bastante positiva. Es un producto que nos gusta mucho, un producto que no ha dejado de mejorar generación tras generación. Tendremos que mirar el análisis, pues, varios elementos fundamentales. Nos queda hablar de la autonomía, que siempre es, digamos, en un producto tan pensado para la movilidad, en unos aspectos críticos, pero, en general, todo lo que hemos visto en esta primera impresión, en esta primera impresión, nos ha gustado muy, pero que muy mucho. En definitiva, muchas pequeñas, grandes mejoras en el Surface Pro 4. Tenemos más pantalla en el mismo tamaño, tenemos cierto adelgazamiento del producto, tenemos una Type Cover que ha, parece, en la primera impresión, que ha mejorado muy mucho y tenemos un lápiz que, incluso, en esta nueva propuesta de Microsoft, nos da un poquito más de la buena experiencia que ya teníamos. Más potencia en el interior. Creo que, al final, creo que no nos vamos a equivocar mucho en estas primeras impresiones. El gran debate con Surface Pro 4 va a estar más en el precio, que está bastante arriba, que en la calidad del producto, que, bueno, parece que no va a haber discusión. Un saludo, chataqueros.